...partidos, si bien es cierto, nos pagan para procurar competir siempre con la intención de ganar. No ha sido fácil de local. Estamos claros, conscientes, que la apuesta directiva para este semestre es seguir readaptando un equipo con jugadores jóvenes, menores de 20 años, el 70% de la nómina, pero que tengan la experiencia de interpretar un juego desde una idea claramente ofensiva que siempre propone el juego a partir de un privilegio.